Examen de manejo de IDAO 7 Pregunta 1. ¿Cuál es la ley de la regla básica de IDAO para velocidad? Maneje 5 o 10 millas por hora bajo el límite de velocidad para estar seguro. Maneje a una velocidad que es razonable y prudente todo el tiempo. Siempre maneje al límite de velocidad. Maneje a la misma velocidad que los que están alrededor de usted. Respuesta Maneje a una velocidad que es razonable y prudente todo el tiempo. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes es correcto? Al doblar a la izquierda, puede doblar a cualquier carril. Puede doblar a la izquierda después de pararse por la luz roja fija. Puede hacer una vuelta en o en cualquier lugar si no hay carros cercanos. Todas las anteriores. Respuesta Puede doblar a la izquierda después de pararse por la luz roja fija. Pregunta 3. Para verificar su punto ciego al cambiar de carril hacia la izquierda, usted debe mirar. Por su espejo retrovisor izquierdo. Por encima de su hombro derecho. Por su espejo retrovisor derecho. Por encima de su hombro izquierdo. Pregunta 4. ¿Cuándo maneje la niebla? No importa qué luces use. Use sus luces bajas. Use sus luces altas. Use sus luces de estacionar. Respuesta Use sus luces bajas. Pregunta 5. Esta señal se desea para advertirle a los conductores sobre. Fin del carril. Intégrese al carril izquierdo. Camino con curvas más adelante. Zona de construcción. Intersecciones más adelante. Respuesta. Fin del carril. Intégrese al carril izquierdo. Pregunta 6. Si quiere salir de una autopista pero se pasó la salida, debería. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí. Dar una vuelta en U por el medio. Estacionarse en la cuneta y manejar en reversa hasta la salida. Parar a un oficial de policía para que lo escolte hasta la salida. Respuesta. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí. Pregunta 7. Al meterse en una autopista, ¿es mejor generalmente? Acelerar hasta que alcance la velocidad del tráfico de la autopista. Encender las luces de emergencia hasta que llegue en la autopista sin peligro. Acelerar a una velocidad que es más rápido que el tráfico en la autopista. Proceder lentamente mientras se espera una apertura en el tráfico. Respuesta. Acelerar hasta que alcance la velocidad del tráfico de la autopista. Respuesta. Cuando se acerca un cruce de vía de tren sin señales de advertencia intermitentes o barrera de cruce, usted debe Ceder el paso a todos los trenes en la vía. Siempre detenerse. Cruzar las vías lo más rápido posible. Acelerar para pasar antes que el tren. Respuesta. Ceder el paso a todos los trenes en la vía. Pregunta 9. Su primera reacción ante una situación de visibilidad reducida debería ser. Buscar las marcas del borde de la vía para que le ayuden a guiarse. Bajar la velocidad. Encender las luces delanteras. Encender sus limpiaparabrisas. Respuesta. Bajar la velocidad. Pregunta 10. Si llega a una intersección con una luz roja intermitente, usted debe Bajar la velocidad y atravesar la intersección con cuidado. Detenerse en la intersección y continuar cuando el tráfico lo permita. Detenerse en la intersección y esperar la luz verde intermitente. Dar vuelta a la derecha o a la izquierda ya que el camino de adelante está bloqueado. Respuesta. Detenerse en la intersección y continuar cuando el tráfico lo permita. Pregunta 11. Cuando comparte el camino con un camión, es importante recordar que en general, los camiones requieren menos tiempo para rebasar en una inclinación que los vehículos. Se demoran más que los vehículos para detenerse. Requieren menos tiempo para aminorar la marcha que los vehículos. ¿Necesitan un radio de giro menor que los vehículos? Respuesta. Se demoran más que los vehículos para detenerse. Pregunta 12. Esta señal significa... Dar vuelta a la izquierda en vía de dos direcciones. Una dirección. Cruce de ganado. Ceder el paso al dar vuelta a la izquierda en verte. Respuesta. Ceder el paso al dar vuelta a la izquierda en verte. Pregunta 13. ¿Cuándo manejas cerca de vehículos de tren ligero, siempre? Tenga cuidado cuando deba cruzar sobre las vías. Pregunta 13. Preste atención y obedezca todas las reglas de tráfico. Espere que pasen trenes por cualquier vía en cualquier momento. ¿Todas las anteriores? Respuesta. Todas las anteriores Pregunta 14. ¿Cuál no es un factor para determinar la distancia que toma de tener su vehículo? Distancia de reacción Habilidad al volante Distancia de freno Percepción del tiempo Respuesta Habilidad al volante Pregunta 15. ¿Cuál es la técnica de manejo más importante para evitar choques en condiciones con hielo o nieve? Activar el modo de manejo con cuatro ruedas del vehículo Reducir la velocidad e incrementar la velocidad de seguimiento Añadir peso adicional al vehículo para mejorar la tracción Salir de las autopistas lo más rápido que pueda Respuesta Reducir la velocidad e incrementar la velocidad de seguimiento Pregunta 16. ¿Esta señal significa qué? Cuando el pavimento está mojado, usted debe reducir su velocidad El camino de más adelante tiene una serie de giros o curvas El tráfico se incrementa más adelante Hay un nivel inclinado más adelante Respuesta Respuesta Cuando el pavimento está mojado, usted debe reducir su velocidad Pregunta 17. ¿Al doblar a la izquierda? Respuesta 17. ¿Usted tiene el derecho de paso si el semáforo es una luz circular verde? Hágala rápidamente porque tiene el derecho de paso Se da el paso al tráfico que viene a menos que haya un semáforo al contrario Se da el paso al tráfico que viene en sentido contrario si está dentro de 20 pies de usted Respuesta Se da el paso al tráfico que viene a menos que haya un semáforo al contrario Pregunta 18. ¿Cuándo va a dar vuelta? Usted debe Reducir la velocidad Mantener la velocidad Variar la velocidad Acelerar Respuesta Reducir la velocidad Pregunta 19. ¿Esta señal significa? Vehículos en cuatro carriles más adelante Autopista dividida más adelante Intersección más adelante Tráfico de doble sentido más adelante Respuesta Tráfico de doble sentido más adelante Pregunta 20. ¿Usted se acerca a una intersección con semáforo en el momento en que la luz cambia de verde a amarillo? Usted debe Detenerse de inmediato Acelerar para cruzar la intersección antes de que cambie a luz roja Considerar la señal como una señal de advertencia y cruzar la intersección Detenerse antes de ingresar a la intersección, a menos que usted esté muy cerca para detenerse sin peligro Pregunta 21. ¿Una luz amarilla continua en una intersección significa? Baje la velocidad y prepárese para detenerse Pregunta 22. ¿Es importante estar alerta para las motocicletas por qué? Son más difíciles de ver que carros Motociclistas no tienen tanta habilidad como choferes de carros Casi nunca usan sus luces delanteras Todas las anteriores Respuesta Son más difíciles de ver que carros Pregunta 23. ¿Esta señal significa? Hay una zona de velocidad de 35 millas por hora después de la próxima curva Quédese en el carril derecho si no va a más de 35 millas por hora No maneje a menos de 35 millas por hora en la próxima curva Curva más adelante Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos Respuesta Curva más adelante Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos Pregunta 24. ¿Se permite rebasar cuando el pavimento tiene dos líneas amarillas sólidas? Sí Solamente si el carro enfrente de usted va bajo el límite de velocidad Solamente si no hay tráfico que viene No Respuesta No Pregunta 25. ¿Un límite de velocidades? La velocidad sugerida para manejar por un camino con condiciones ideales Ninguno de los anteriores La velocidad legal máxima a la que pueda manejar en un camino con condiciones ideales La velocidad legal mínima a la que puede manejar en un camino con condiciones ideales Respuesta La velocidad legal máxima a la que pueda manejar en un camino con condiciones ideales Pregunta 26. ¿Cuándo usted escucha o ve venir un vehículo de emergencia, debe Detenerse de inmediato y dejar que pase el vehículo? Conducir tan cerca como sea posible hacia la derecha del camino y parar Continuar su marcha lentamente, mantenido hacia el lado derecho del camino Continuar manejando lentamente y dejar que pase el vehículo Respuesta Respuesta Conducir tan cerca como sea posible hacia la derecha del camino y parar Pregunta 27. ¿Esta señal significa? Autopista dividida No estacionar Ceder el paso Señal de dar vuelta a la izquierda Respuesta No estacionar Pregunta 28. ¿Lo más importante que debe recordar sobre el manejo de velocidad y las curvas es que? Debe manejar dentro del límite de velocidad estipulado en la calzada antes, durante y después de una curva Debe manejar dentro del límite de velocidad estipulado cuando ingrese a una curva y entonces disminuir la velocidad en la parte más pronunciada de la curva Debe acelerar suavemente antes de entrar a una curva Debe bajar la velocidad antes de entrar a una curva Respuesta Debe bajar la velocidad antes de entrar a una curva Pregunta 29. ¿Esta señal significa que? Debe ceder el derecho de paso Las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico Debe detenerse solo si se acercan otros vehículos Hay cuneta de terreno suave para motocicletas Respuesta Las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico Pregunta 30. ¿Esta señal significa? El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda Otro camino se une desde la derecha Curva pronunciada a la derecha Camino serpenteante más adelante Respuesta Respuesta El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda Pregunta 31. ¿Antes de dar vuelta a la izquierda, es importante que? Espere hasta que el tráfico que viene en sentido contrario tenga luz roja Muévase a la parte derecha del carril Deje pasar a los vehículos que se acercan Suene la bocina Respuesta Deje pasar a los vehículos que se acercan Pregunta 32. ¿Para reducir el efecto del resplandor de luces delanteras durante la noche, usted debe mirar Recto Sobre su hombro A la orilla derecha del camino Al centro del camino Respuesta A la orilla derecha del camino Pregunta 33. ¿Cuándo se esté preparando para cambiar de carriles, usted debe Revisar sus espejos y retrovisores laterales Revisar su espejo retrovisor interior Girar la cabeza rápidamente para ver a los otros vehículos Todas las anteriores Respuesta Todas las anteriores Pregunta 34. ¿Cuál es la causa más frecuente de colisiones de tránsito? Malas carreteras Conductores novatos Mal tiempo Error humano Respuesta Error humano Pregunta 35. ¿Cuándo se debe hacer un par en una intersección y no hay marcas que indiquen una línea de par o cruce de piatones? ¿Cuál de los siguientes lugares es apropiado para detenerse? Solo en un lugar donde el conductor pueda ver al menos a 200 pies en cualquier lado sin importar la vía que se intercepta En el punto más cercano de la vía que se intercepta en el que el conductor tenga vista del tráfico que se acerca desde la vía que se intercepta, antes de entrar a la vía El conductor no está obligado a parar El conductor está obligado a bajar la velocidad y asegurarse de que no haya tráfico cruzando Respuesta En el punto más cercano de la vía que se intercepta en el que el conductor tenga vista del tráfico que se acerca desde la vía que se intercepta, antes de entrar a la vía Pregunta 36. ¿Dos líneas amarillas continuas en el pavimento significan? Está permitido rebasar para ambos conductores Se permite rebasar si usted está en la cima de una colina No se permite rebasar Solo se permite rebasar durante el día Respuesta No se permite rebasar Pregunta 37. ¿En cuál de las siguientes maneras el consume de bebidas alcohólicas puede afectar a usted? Puede darle un sentimiento de confianza falsa Disminuye el tiempo de reacción Daña su habilidad de pensar Todas las anteriores Respuesta Todas las anteriores Pregunta 38. Si usted maneja detrás de una motocicleta, ¿debe? Maneje en la cuneta junto a la motocicleta Permita a la motocicleta usar medio carril Permitir que la motocicleta use el carril completo Rebase en el mismo carril que está usando la motocicleta Respuesta Permitir que la motocicleta use el carril completo Pregunta 39. Antes de rebasar a otro vehículo, ¿debe poner las luces direccionales? Lo suficiente antes para que los demás entiendan qué quiere hacer Después de cambiar carriles En cualquier momento Justo antes de cambiar carriles Respuesta Lo suficiente antes para que los demás entiendan qué quiere hacer Gracias por ver este video y deseo que obtiene su licencia de conducir pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!